Edgar Vivar es un actor muy talentoso y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes con habilidad y carisma. Es especialmente conocido por su papel de ñoño y el señor barriga en la exitosa serie de televisión El Chavo del Ocho, donde logró crear personajes entrañables y divertidos que se convirtieron en los más queridos de la televisión mexicana y latinoamericana. Vivar es un actor muy expresivo, capaz de transmitir emociones y sentimientos de manera efectiva a través de su actuación. Tiene una gran habilidad para utilizar su voz y su cuerpo, para dar vida a sus personajes y es conocido por su capacidad para improvisar y crear situaciones cómicas a partir de la nada. Si quieres saber más de él te invitamos a que te quedes hasta el final de este video. Hay diferentes personas en el salón de clases. Está el inteligente, que aparte de todo es el secretario personal del profesor porque le recuerda las tareas y exámenes que tienen que hacer. Está el que no hace nada, pero al final termina pasando de grado. Está el hipocondriaco que mantiene, según él, enfermo y no puede ir a clases casi nunca. El flaco, el bajito, el dormilón, en fin. Edgar Vivar no era ninguno de esos, él era el gordo. Por esa condición sufrió de bullying en toda su etapa escolar. Aunque en ese tiempo no se llamaba matoneo, sí existía. Y, aunque muchos aseguran que la niñez de ese tiempo tenía más fuerza mental que la actual, Vivar sí sufrió las burlas y comentarios ofensivos en su contra, solo por el hecho de tener unos kilos de más. El matoneo puede tener graves consecuencias tanto para la víctima como para el agresor. A menudo se trata de una conducta repetitiva en la que el agresor busca ejercer su poder y control sobre la víctima y puede manifestarse de diversas formas, como la intimidación, el aislamiento social, la difamación, el acoso verbal o físico, entre otras. Es importante que los padres, educadores y la sociedad en general tomen medidas para prevenir y abordar el matoneo, brindando apoyo a las víctimas y ayudando a los agresores a comprender y modificar su comportamiento. Estaba estudiando la preparatoria cuando para cubrir unos créditos obligatorios tuvo que inscribirse en una actividad estética, la clase de fotografía estaba llena y solo le quedaba la opción de teatro, así que entró a ese curso, aun cuando el profesor, Gonzalo Correa, no le caía nada bien por su actitud y por ser popular con las chicas. Fui a la clase de teatro y me escuchó hablar y pues tuve que subir al escenario y me pidió tanto que subiera que ya no me volvió a bajar, fue una experiencia muy determinante en mi vida, recordó en una entrevista con Naughty Mex en 2013. El actor mexicano se dio la oportunidad de demostrarse y demostrarle a los demás de que estaba hecho. A pesar de ser un hombre con problemas de sobrepeso, relució su talento. Muchos años después, en una conversación con el gran Roberto Gómez Bolaños y Espirito, este le dijo que lo tenía en elenco no por gordo, sino por buen actor, porque gordos hay muchos, pero buenos actores, pocos. La vida pone delante de nosotros situaciones que, sin saberlo, nos van llevando a destinos inimaginables. Edgar nunca pensó que sería actor, pero como lo decía, se fueron dando las cosas. Una de las anécdotas que más le quedaron grabadas fue durante su último día de la escuela primaria. Su habilidad para la escritura lo llevó a ganar un concurso para redactar algún pensamiento sobre lo que significaba terminar esa etapa escolar. Vivar subió al escenario en medio del patio y frente a la audiencia reunida leyó su escrito. Hasta ese momento, todo iba bien, pero relató, al bajar del estrado me caí y me empecé a reír, rompí con la solemnidad del momento, explicó. Aún sin saberlo entonces, Edgar experimentó por primera vez lo que significaba provocar risa sobre un escenario, pero tendrían que pasar algunos años hasta que hiciera de eso su profesión. Terminó sus estudios de preparatoria e ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que se graduó como médico cirujano. Tal vez no sabías esto, pero ejerció como médico durante algún tiempo, hasta que un cazatalentos lo descubrió y lo invitó a participar en un comercial. Llegó el momento en que Edgar Vivar tomó una nueva decisión que cambiaría su vida, por un solo comercial le pagaron 2 mil pesos, mucho más que lo que obtenía en su internado, así que se arriesgó a ser un mal actor de tiempo completo que un mal médico, a severa él. Al ver que le daba más dinero y le apasionaba el doble estar en televisión, empezó a relacionarse con importantes personas como Nacho Bombrila, director de comerciales que era muy amigo de Roberto Gómez Bolaños. Un día, Chespirito llamó a Bombrila para ofrecerle un trabajo, pero él no podía y lo relacionó con Edgar. Vivar recibió la llamada de Roberto, quien inmediatamente le dijo que lo necesitaba para un programa televisivo. Se reunieron y Gómez Bolaños se acercó a un tímido y apenado Vivar y comenzaron a charlar. Entonces, Chespirito le advirtió que en esa producción no usaban chícharo, el apuntador electrónico, y Edgar le preguntó, ¿qué es eso? Estás contratado, le respondió el comediante. Nació así la unión laboral que daría como resultado precisamente los entrañables personajes del señor Barriga, siempre recibido por algún golpe en la vecindad del Chavo y quien nunca pudo cobrarle la renta a Don Ramón o el inolvidable Ñoño, el niño gordito, víctima de las bromas del Chavo y de Kiko. Fueron muchos años los que trabajaron juntos y en los que grabaron cientos de capítulos del Chavo, el Chapulín, los Caquitos, entre otros sketches. Hasta que el señor Barriga leyó en un periódico que se acababan los programas de Roberto Gómez Bolaños y lo llamó. Recuerda que Chespirito le dijo, sí, ya fue suficiente, merecemos vacaciones. Con la tranquilidad más grande del mundo se despidieron de sus personajes, los que sí lo hicieron, y aún hoy, después de tantos años, seguimos siendo atrapados por el Chavo y sus travesuras. Como todos lo sabemos, Edgar Vivar siempre fue gordo y por eso sus personajes eran llamados con algún calificativo hacia su condición. Él mide unos 68 metros y llegó a pesar 160 kilos, es decir que tuvo un sobrepeso de casi 100 kilogramos. Su obesidad casi lo mata, tuvo dos tromboembolias pulmonares y hasta quedó en silla de ruedas y con oxígeno por algún tiempo, porque ya no era capaz de dar un solo paso. Se sometió a un bypass gástrico hace varios años y después de ser toda la vida obeso, quedó en lo que sería su peso ideal. Con una carrera que abarcó más de cuatro décadas, Vivar destacó por su versatilidad, talento y carisma en la televisión, el cine y el teatro. Su papel icónico como el señor Barriga en la serie El Chavo del Ocho lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en uno de los personajes más queridos y recordados de la televisión mexicana. Sin embargo, Vivar también demostró su talento como escritor, director y productor y su compromiso con causas sociales y humanitarias. Edgar Vivar ha dejado un legado importante en la cultura y el entretenimiento mexicano y latinoamericano y su contribución al arte y la cultura siempre será recordada y valorada. Su talento, su carisma y su compromiso social lo convierten en un referente para varias generaciones de mexicanos y latinoamericanos y su legado seguirá inspirando a futuras generaciones de artistas y creadores. Y tú, ¿qué opinas de él? Déjanoslo saber en los comentarios. ¿Qué opinas de él? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!